El estudio fue realizado por la Facultad de Psicología de Laudelar, la Escuela de Nutrición, el INDA y el Polo Tecnológico de Pando. Los padres entrevistados señalaron que la primera motivación al elegir la comida para sus hijos es que sea saludable, útil para el desarrollo. Sin embargo, lo que eligen puede no ser tan bueno. Hay algún, de cierta forma, como desconocimiento sobre qué tan saludables son algunos tipos de alimentos y principalmente esto se da con, por ejemplo, los lácteos, los lácteos azucarados, los yogures, los postrecitos, etcétera, que muchas veces están conceptualizados como alimentos que son saludables y sin embargo, sobre todo los que están dirigidos a niños en el mercado, en su mayoría tienen un alto contenido de azúcar, tienen alto contenido de grasa. Entonces, en realidad, si bien tienen una imagen de saludable, no siempre lo son. La segunda motivación de los padres es el placer, que sea una comida que sus hijos disfruten. La tercera es el estrés, algo que sea fácil de preparar o que sepan de antemano que al niño le gusta. Otro elemento que reveló el estudio es que el desayuno y la merienda son los momentos donde hay menos cuidado. Siempre cuando se tiende a dar una comida basada en productos envasados, ultraprocesados, generalmente nos vamos a estar desviando bastante de lo que son las recomendaciones. Siempre ir más a lo casero y dentro de lo casero cuidar el contenido de azúcar, el contenido de grasa de lo que le estamos dando, eso es como lo más importante.